El Camino de Jico 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 El Buque está fantástico Alex Lora está maravilloso Verónica Castan Señora compungida Nada más le falta decir Manina Y la verdad está muy divertido Pero sí, insistimos La animación Le falla un poco La historia es bastante predecible Bastante básica Y todos los personajes Todos los niños Son como parecidos O sea, he visto muchas películas de ánima Y como que siempre es El mismo niño Y la misma niña, ¿no? Bueno, el niño Que se parece a Diego A ver, Luzi, comenta El niño Que no me acuerdo Como se llama Pero se parece Yo lo vi Dije, es Diego Es el primo de Dora Ah, sí, es cierto, Gustavo Es el primo de Dora Lo vi, los ojos El peinado El color Que le pusieron de piel Yo dije, es Diego ¿Qué está haciendo Diego aquí? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? El mapa Pero bueno Y sí sale un mapa Así que Nomás se la dejamos Sí sale un mapa Nos faltó el zorro Nos faltó el zorro Pero bueno Pero hay un águila real Sí Pero bueno Como en conclusión Para mí Es linda Punto La animación fatal Pero el mensaje Quiero más bonito Y creo que los chavitos Los niños Deberían de traerlo Simplemente por el mensaje Y un poquito la historia Que nos cuente un poco La historia también de Chico O sea que es esta Raza de perros ¿Qué se me fue? Son los Winkle Son los Winkle Exacto Y te cuento un poquito Un poquito de la historia Entonces está como interesante Pareciera hasta A lo mejor clase De historia De cultura Pero bueno Vale la pena En ese sentido En esos detalles La animación fatal Ojalá Como dicen Más de 15 años Y no pueden mejorar Su animación Ojalá pudieran La próxima que hagan Pues como contemplar Todos esos detalles Luzi despídete Y dinos Donde te pueden localizar Donde te pueden escuchar Donde te pueden contactar Ah Me pueden encontrar En la página De estudio 93.1 FM Y también Síganme en mi Twitter Que es Luzcinema Ahí me encuentran Así en Twitter Y Luzi Doran En Facebook Arturín Despídete Movex.com Y Movex En todos los perfiles Así que ahí nos vemos Ya saben chicos Pues sigan Este Sigan aquí A los compañeros de cine Sigan la cine en línea También Porque vamos a tener Más videos Más cotorreo de esto Y ya saben Suscríbanse al canal Denle dedita arriba Comenten si les gustó Si no les gustó La película Y digan si estamos mal O estamos amargados No importa Aceptamos de todo Chicos Nos despedimos de nosotros Adiós Nos vemos la loca película Seguimos chicos Chau